Para nosotros es muy importante hoy día con una capacitación que tiene que ver con el turismo del vino. Ustedes saben que para nuestra región y la provincia de Mendoza es sumamente importante el desarrollo de esta actividad. En algunas regiones de la provincia hay un desarrollo ya importante y ese desarrollo genera una actividad económica sumamente importante. Es más, tan importante este desarrollo económico del vino, de las bodegas, que comparativamente con el turismo ambas cosas traccionan fuertemente para que la gente llegue a la provincia de Mendoza con este tipo de alternativas turísticas. En el mundo, cuando uno hace un análisis, la realidad es que el turismo no ha parado de crecer en épocas buenas y en épocas malas. La tendencia es un crecimiento sistemático en todos lados, pero la realidad también es que cada vez hay más competencia de esta actividad turística. Si vemos Argentina, cada una de las regiones, cada una de las provincias y de los departamentos de distintas provincias crecen y tratan de ponerse competitivos para atraer turistas. Bueno, en el caso de Mendoza, nosotros y de algunas regiones, hoy día con este tipo de capacitación que tiene que ver con el turismo del vino, nos queremos poner en valor esa actividad. San Rafael tiene un potencial enorme con una historia vitivinícola muy importante, con bodegas de muchísimo tiempo y con buena calidad de vinos. Por eso es que hoy día hay una capacitación para que esas bodegas y esa actividad vitivinícola se empiece a integrar a un producto que es esto vendible para el turismo. Nosotros aportamos mucho a la conectividad, tanto aérea como terrestre, al desarrollo de la alta montaña de San Rafael, que no está desarrollada. Hoy tenemos un turismo aventura desarrollado y que nos pone en la vanguardia del país, pero tenemos un potencial muy grande. Este es uno, el que le decía, el desarrollo que tiene que ver con el turismo del vino y por lo tanto nosotros vamos a seguir apostando fuertemente a tener una diversificación de nuestra propuesta. Hoy día, Rodrigo, en representación de la COVIAR, que es un organismo que está en constante capacitación en todo el país en el tema del turismo del vino. Obviamente, Mendoza es un privilegio en su recurso para que esto se desarrolle. Ana Paula, con la Cámara de Comercio, Industria Agropecuaria, también se suman con una mesa de no turismo que involucra a 25, 26 bodegas locales, que obviamente su objetivo es ese. Así que bueno, nosotros hoy día convocando a todos, y se está llevando acá en uno de los auditorios contiguos a este, la actividad. Y vamos a seguir con esta actividad en forma sistemática hasta que en San Rafael tengamos un producto que sea muy fuerte dentro de la provincia y muy fuerte hacia afuera.